Siguientes, cerca del 98% presentó dependencia emocional, pesimismo y depresión. El 50% de nuestros adultos mayores consume menos de la energía y nutrimentos recomendados para su edad. Y el otro dato en cuanto al tema pulmonar, que el 76% cumple con al menos un criterio alterado, es decir, baja fuerza. Aquí los especialistas podrán...